Decir te quiero Un amor como el nido no se puede ahogar Como una piedra en un brigo Un amor como el nido no se puede acabar Ni estando lejos de un nido Y no puede quemar Estando hecho de fuego Ni perder ni ganar Este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es precioso sufrir Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Amor, 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 amor No seas tan arrogante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante No se como convencerte No se ya que mas comprarte Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Dime, dime que si ame feliz Dime que si ame feliz Porque razón tuyo es feliz Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Un amor como el nido no conseguirás Porque tratas de fugarte Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres ser mi amante Dime qué quieres tú de mí Si quieres ser mi amante Para poderte hacer feliz Si quieres ser mi amante Dame tus manos, toma mi mano Si quieres ser mi amante Canta, canta, canta como yo Si quieres ser mi amante Como un canario cantante Si quieres ser mi amante Sin yere a mi amante Si quieres ser mi amante Canta, canta como yo Si tragen un amante Sin yere a mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante